Muy buenos días a todos los habitantes de la región de Valparaíso, especialmente a aquellos que viven en la comuna de Concon. Les comento, ayer precipitó desde la tarde y toda la noche con un monto aproximado de 20 milímetros hasta la madrugada de hoy día jueves. Les comento que, como ven allá al fondo, tenemos un ocea comuniforme presente, por lo tanto, las probabilidades de precipitaciones se mantienen, por sobre todo hacia la tarde, noche de hoy día, en la que no descarto alguna tormenta eléctrica a desarrollarse aquí en las costas de Valparaíso. Todavía algunos chubascos y viento intenso de componente norte hacia la tarde al paso de esta nubosidad comuniforme de unos 30 a 40 kilómetros por hora con sus respectivos chubascos. La temperatura se va a mantener bastante baja aquí en el borde costero, con una máxima de unos 13 a 14 grados. Para mañana viernes, la condición empeora aún más con la temperatura, dado que podríamos tener hasta unos 3 a 4 grados en el borde costero, lo que implica que hacia el interior la temperatura va a ser bastante más baja. El día viernes también tenemos alguna probabilidad de chubascos durante el día y la condición cambia definitivamente el día sábado para tener ya cielos parciales a despejados. Que tengan un gran jueves y será hasta mañana. Chao.